Avisa Belcón, Rino Alquileres y Grumeco patrocinan el deporte. Belcón Obras es una empresa líder con más de 10 años de experiencia en el sector de la construcción. De su mano nace ahora Avisa Belcón 24 Horas, un nuevo servicio creado para atender a particulares, comunidades de propietarios, urbanizaciones y negocios en toda la costa noroeste. Cerrajería, fontanería, electricidad, desatascos e incluso informática. Desde averías nocturnas o fines de semana hasta trabajos de mantenimiento programado. No se lo piense. Si tiene problemas en su hogar o empresa, avisa Belcón 24 Horas. Estamos en Avenida Quinto Centenario, Edificio Descubridores, Local 4, Sanlúcar de Barrameda. Teléfono 956 36 90 07 O contacte con nuestro comercial al 647 49 23 43 Rino Alquileres, alquiler de maquinaria para la construcción, torres de iluminación, caseta de obras, containers, generadores de 5 a 450 caveas. Para la jardinería le ofrecemos desbrozadoras, cortasetos, cortacésped y para eventos, carpas, sillas, mesas, sombrillas, aseos portátiles y todo en útiles para hostelería, freidoras, planchas, fogones. Tenemos también coches de caballos de alquiler. Disponemos de taller de reparación propio y taller móvil. Le ofrecemos grandes descuentos en todo tipo de maquinarias y además nos adaptamos a sus necesidades. Estamos en Jerez de la Frontera, carretera del Carvario, kilómetro 0700 frente a Aira Sur. Y en Chipiona, polígono industrial de la estación, avenida de la Constitución sin número. Rino Alquileres, todo lo que busca sin necesidad de comprar. Empresa social Grumeco SL, grupo de mediación cooperativo. Somos una empresa multidisciplinar funcionando en la provincia desde octubre de 2012. Contamos con profesionales con amplia experiencia. Estamos ubicados como asesores y mediadores en Sanlúcar, donde desarrollamos nuestra principal influencia. Además de Chipiona, sin perjuicio del resto de actuaciones que desplegamos por la geografía andaluza. La fidelidad de nuestros clientes que permanecen de forma estable a lo largo del tiempo avala nuestro trabajo. Si necesita asesoría jurídica, asesoría jurídica especializada en temas urbanísticos, mediación en todos los ámbitos sociales y civiles y negociación bancaria de préstamos y otras deudas, asesoramiento fiscal, laboral y contable a empresas y particulares, podrá encontrarnos en Sanlúcar de Barrameda, en calle San Juan número 27 y en Chipiona, en calle Corral de la Cuba, edificio Costa Marina, fase 3, local 21 y en internet, entre subdobles, grubeco.co. La Fidelidad de Barrameda Señoras y señores, muy buenas tardes para aquellos que nos veáis en directo, muy buenas noches para aquellos que nos veáis de noche y feliz año nuevo para todos en general. Bienvenidos un año más a la previa, aquí a Costa Noroeste Televisión. Arrancamos nuestro programa de hoy con el deseo de que este 2015 nos traiga salud, que es lo único que le pedimos. Ya los demás, todo vendrá por añadidura. Algo, un deseo que por supuesto es extrapolable a nuestro habitual colaborador y compañero de esta casa, Álvaro Mogollos. Álvaro, muy buenas. Muy buenas tardes y feliz año a todo el mundo. Está claro que aquí las felicidades, la verdad es que no nos da tiempo a saborear la fiesta. Imposible, aquí no para. Estamos a tope. Tanto es así que vaya fin de año que hemos tenido. Vaya fin de año que hemos tenido. Sí, la verdad que un tanto movido, no se esperaba dentro de lo que cabe. Es verdad que alguna información apuntaba en la tarde del lunes que eso podría llegar al día siguiente, pero tampoco era algo que confiásemos demasiado en que fuese a suceder. Pero finalmente fue así y el Sanluqueño se ha visto con un contratiempo bastante importante, aunque hay que aprovechar que la situación del equipo es bastante buena para tratar de mantenerla hasta final de temporada. La verdad es que a esta hora de la película, ya en viernes, bien entrado el viernes, preparando el partido de mañana sábado a las 5 en el Palmar ante el Alcalá, vosotros ya seguros que estáis al cabo de la calle. Puma dejó de ser entrenador el día 30, el martes día 30 a las 9 de la noche, de una forma un poco peculiar y no exenta de cierta polémica. Pero, perdón, lo cierto es que, ya como hemos dicho, el lunes la cronología de los hechos es muy clara, muy sencilla. El lunes, aunque ya desde el domingo en la sala de prensa el ambiente estaba bastante caldeado, de hecho Puma comenta a algunos compañeros allí presentes que él se va, la verdad es que todo el mundo se queda un poco sorprendido y, fuera de micrófonos, ese es este comentario al que yo me refiero, todo el mundo lo pone entre paréntesis, lo pone un poco, bueno, pues a ver si es capaz de decir lo que hace, ¿no? Bueno, pues el lunes hay una reunión entre el presidente y Puma en la que, bueno, pues se explica cuál es la situación actual del club, cuál es el momento económico por el que se atraviesa, se le dan las explicaciones oportunas al técnico y, bueno, pues en principio el míster le da un ultimátum al presidente, un ultimátum consistente en que si al día siguiente, el lunes no se entrenó, se entrenaba el martes, si al día siguiente martes, día 30, no se pagaba el 50, 60, 40%, dependiendo de quién fuera, de octubre, es decir, si no se liquidaba el martes la deuda del mes de octubre, él dimitía. Eso fue una noticia que se fue confirmando durante la mañana del martes y ya a primera hora de la tarde, justo al inicio del entrenamiento, el rumor era la antesala de la noticia. Por un lado, el sanluqueño que ya os contaba el pasado lunes aquí en Tribuna Deportiva, había conseguido ese mismo lunes desbloquear la situación ante la Seguridad Social, recordar la deuda de los profesionales que el sanluqueño tiene ahora aplazada con la Seguridad Social, lo que le impedía realizar cualquier tipo de gestión ante las administraciones, es decir, cualquier tipo de subvención que hubiera o hubiese pactada con las distintas administraciones que colaboran con el sanluqueño, o las que el sanluqueño recibe dinero público, pues tenían bloqueada la gestión con un equipo que debe al erario público. La ley de subvenciones, la ley general de subvenciones, prohíbe que el dinero, o sea, que las subvenciones vayan a entidades que tienen deudas con el Estado, es algo lógico y que desde hace unos años se lleva a ras de tabla, más con unos que con otros, porque vemos casos de la Primera División donde es increíble la desfachatez con la que se sigue dando prebendas a algunos equipos que amasan auténticas fortunas y no pagan el IRPF de sus profesionales, y yo creo que la Seguridad Social pues casi, casi dicen de lo mismo. Pero bueno, hablamos de lo que hablamos, hablamos del sanluqueño, ya este verano hubo un precintado del palmar, la Seguridad Social no se anda con chiquitas y estaba detrás del sanluqueño. Una deuda que ha ido creciendo, una deuda que se ha ido poniendo en una cantidad importante, de la que el sanluqueño ya propuso en agosto una fórmula de pago, en aquel momento se dijo que no. Al final, cinco meses después, se ha terminado aceptando la oferta inicial que se le planteó desde el Club del Palmar. Dicho todo esto, se llegó a un acuerdo con la Seguridad Social, el presidente le cuenta a Puma qué es lo que ha ocurrido, por qué no hay liquidez, esa liquidez se ha tenido que gastar en desbloquear esa deuda con la Seguridad Social, una parte, para aquellos que tengáis una empresa o conocidos, es muy habitual que se hagan aplazamientos de Seguridad Social y de IRPF, y bueno, pues hay que pagar una parte y la parte restante se aplaza en otras mensualidades. Bueno, pues esto es lo que ocurrió en Sanluqueño, Sanluqueño ha pagado un 30% de esa deuda y ha aplazado el resto. Si hubiera dispuesto de ese dinero para pagar la plantilla, pues se hubiera pagado una nómina, indudablemente, pero había que elegir entre pagar la nómina de los futbolistas o pagar la Seguridad Social, porque si no se pagaba la Seguridad Social, no se podían recibir las subvenciones comprometidas de los organismos públicos. Era la pescadilla que se mordía la cola. Eso se le explica a Puma, y Puma dice que hay que hacer refuerzos, que el equipo está en un momento dulce y, bueno, que aprieta las tuercas, aprieta las tuercas y tensa la relación con el presidente y con la Junta de Directiva. Tanto es así que, bueno, pues que el martes se siguen haciendo gestiones desde primera hora, al final no se puede conseguir el dinero que faltaba para la nómina de octubre, y dicho y hecho, a las 8 de la tarde hablamos con Puma, el rumor ya era un clamor popular, personalmente llamo a Puma y le pregunto, Mister, ¿está este rumor en la calle? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues Puma confirma a Costa Noroeste a las 8 de la tarde del martes que deja de ser entrenador, que está en el club y que, bueno, pues va a presentar su dimisión. Que le mandemos una cámara, que él quiera hacer unas declaraciones para despedirse de los aficionados del Atlético Sanluqueño y que Manolo Marín, el compañero de la radio, también iba a acudir para que se diera esa información. No se convoca a nadie, no hay una rueda de prensa oficial, no hay absolutamente nada, simplemente que, bueno, en este caso, los compañeros vamos realizando nuestra labor y cada uno va consiguiendo las declaraciones del técnico como se puede. En este caso, para no hacer 10 ruedas de prensa, pues el Mister nos combina, nos invita a que mandemos una cámara al Palmar para ir a ver, bueno, pues para escuchar sus declaraciones. La rueda de prensa ya la habéis oído, habéis oído la rueda de prensa, se me mueve la cámara sola, ¿eh? Estáis viendo que se me mueve la cámara sola. ¿Existe otro momento para mover la cámara? Pregunto. Que decía, una vez, bueno, pues declarado ya que él no va a ser, que ya se había despedido de la plantilla, según nos cuentan algunos componentes de la plantilla, habían decidido, o sea, el Mister había bajado al vestuario y se había despedido de sus futbolistas, había recogido sus botas, se iba para su casa. Bueno, pues cuando se producen las declaraciones, la sorpresa es general, porque aunque en el rum-rum, en el, bueno, pues en los diferentes foros se hablaba de esa posibilidad, pocos eran los que creían que Puma iba a cumplir con su amenaza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Su advertencia, por decirlo más de manera fina. Puma está cansado. Puma se va porque entiende que no tiene crédito delante de los futbolistas. Él empeñó su palabra personal, especialmente con los futbolistas de Sevilla, para convencerles de que apostarán por el saluqueño. Y ve que van pasando los meses y de lo que se planteó en un principio, pues no se ha podido cumplir ni lo que se planteó. Y claro, Puma ya empieza a desconfiar y a pensar que si esto es ahora, luego, ¿qué puede pasar más adelante? La relación con el presidente, con la Junta Directiva del saluqueño, no ha sido nunca mala, nunca. Se han dicho las cosas que se tienen que decir, como obviamente se dice cualquier matrimonio, ¿no? Pero parecía que esa ruptura no estaba tan definida. Por lo menos en la Junta Directiva ha causado cierta sorpresa la decisión de Puma. Al final, el hecho objetivo es que Puma se va, se va porque, indudablemente, le puede la presión del tema económico y le puede también la presión, el desgaste que ha sufrido, con el vestuario en el tema personal. Porque no hay que olvidar la bronca monumental que tiene con su paisano coreano, con Melo, y el lío de Selu. La marcha de Selu también le fastidia, pero especialmente le fastidia lo de Melo. Los dos son de Corea, los dos se venían en su coche y la bronca con su amigo fue monumental. En fin, que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. ¿Para qué queréis que os engañe? También, por un lado, el tema económico, la plantilla empujando, sus problemas personales, y también que el invierno es muy duro. Que venir, echar una hora y media para venir de Corea aquí, y otra hora y media para volver, llegar a tu casa a las 11 de la noche, de lunes a viernes, y luego un partidito, la verdad es que eso cansa a cualquiera. Y si no estás suficientemente preparado para, mentalmente, aguantar este tirón, la verdad es que es complicado. Es muy complicado. Y en resumidas cuentas, esto es lo que le ha pasado a Puma. Porque la deuda que tiene con los futbolistas y con el cuerpo técnico, sí, es importante. También ha habido situaciones mucho peores. Pero en estas otras situaciones mucho peores, se ha podido aguantar el tirón, porque, bueno, pues, se ha visto, en el caso de Pedro Buenaventura, por poner un nombre, ¿no? Pedro Buenaventura vivía en San Lucas. Y, claro, era más llevadero el asunto. Para Puma, venir todos los días de Sevilla, con ese ambiente esrarecido, con la grada, gritándole, y a las primeras de cambio, gritándole, Puma, vete ya. La verdad es que no era fácil. Personalmente, por las veces que hablo con Puma, creo que no se sentía querido. Lo digo por las sensaciones que tengo. No es que no me lo haya dicho, ¿no? Pero, se ha juntado todo. Se han puesto, como dice un amigo mío, la alineación de los planetas, Júpiter, Saturno y Marte. Se han puesto todos los planetas en línea, y se ha dado la circunstancia de que Puma, el martes, a las nueve de la noche, dice esto, en la sala de prensa del Palmar. Reponemos la noticia, que avanzamos en Costa Noreste Televisión. Antonio Racero Puma, ya no es el primer entrenador del Atlético Sanluqueño. Ayer anunciaba su dimisión en rueda de prensa. Desgaste diario, en palabras de hasta ayer, Mister de los Veriblancos, que le ha llevado a tomar una decisión ya meditada y para nada fácil. Sabe que en lo deportivo, el equipo SAC en un buen momento, pero la situación económica ha precipitado los acontecimientos. Hay un grupo humano perfecto, un grupo humano que se lo merece todo. Y bueno, dolía un poco, porque dejar esto en la mitad de la liga, como se dice, pues duele, ¿no? Duele un trabajo hecho, un trabajo donde estamos metidos entre los cuatro primeros. Pero te digo que más que... Esto tiene un desgaste brutal en el tema de la parte económica de todos los días, de los chavales, del que llama. Y yo no estoy centrado en un poco... No estoy centrado en todo momento en los deportivos. Yo creo que vengo aquí en Amapá o Deportivo y yo más no puedo aguantar. Asegura, dedica 24 horas al día y 7 días a la semana al Atlético Sanluqueño y necesita tiempo para cuidarse y dedicar a la familia y al trabajo. Una decisión irreversible. Agradece la actitud del club y la oportunidad en segunda división B y manifiesta que la situación es ya conocida por todos y espera se arregle por el bien de la plantilla y de los jugadores que llegan de fuera. Ahora, tomará un respiro. Yo creo que el club está antes que Puma, que el Prezi y que Ali y que todo el mundo. La afición seguirá estando como es, una afición fiel y yo le quiero agradecer en todo momento el detalle que han tenido conmigo en todos los partidos y cómo ha arropado a los chavales. Yo me he matado aquí en todo momento, dejo el club donde tiene que estar. Este club por la afición, te lo vuelvo a decir otra vez, que es por lo que viene el año pasado, por cómo se vive el fútbol y cómo lo alientan al equipo, pero por lo demás, ya te digo, la salud está antes que todo. Yo, para vivir 24 horas de un equipo, yo creo que tiene que estar recompensado y yo también entiendo un poco al club, cómo está la sociedad y cómo está todo ahora mismo y yo creo que, bueno, llegará a un acuerdo no sabe cuándo y para el tema económico. Yo me abro en todo momento para él, para hasta que se haga con las rindas del club si le hace falta algo de vídeo, de contrario o de lo que sea, yo estoy a su despedida de posición, yo la verdad, yo lo que quiero es lo mejor para el saluqueño y que a los últimos estaría muy contento porque quedará donde está ahora mismo, porque tengo chavales ahí que le he cogido un cariño brutal, aparte de los tres que ya conmigo, Oca, Oca y demás, los demás, ha estado yo al teléfono en lo que hemos cerrado yo y Ali y casi todo lo he hecho yo con él. Bueno, pues eso es el resumen de lo que decía Puma en la sala de prensa. Arreglón seguido, con Puma estando en el Palmar aparece Manolo Fernández y invita a los medios a quedarse para decir esto. Tras la rueda de prensa de Puma era el momento de escuchar al presidente de la entidad verde y blanca. Manolo Fernández también comparecía ante los medios y lo hacía para asegurar que las formas no eran las adecuadas ya que aún no había mantenido una reunión con Puma con el objeto de rescindir el contrato. El presidente explicaba que a día de hoy se adeuda a la plantilla a mes y medio aproximadamente. Este club evidentemente está en en estos momentos en una situación de falta de liquidez pero una falta de liquidez que se le ha ido haciendo ver cuál ha sido la circunstancia. Hemos tenido como hemos manifestado y algún medio lo ha comentado un acuerdo con el tema de seguridad social donde nos hemos llevado muchos meses intentando llegar a ese acuerdo que era importante y crucial para el futuro del club en cuanto a la liquidez futura que podíamos tener además de las gestiones que se han ido haciendo hemos contado para hacer la entrega que hemos hecho a la plantilla con la colaboración de empresarios como el caso de Paco Yuste y hemos tenido la colaboración también de Antonio Zambrano para ese acuerdo con la seguridad social y en ese tema es en donde estamos. Fernández manifestaba que desde el club no se quería que Puma tomara esa decisión y se comprometía a pelear para que el Atlético Sanluqueño salga de esa situación algo que aseguró siempre ha conseguido hasta día de hoy. Y hay una cosa que está clara nosotros esto lo vamos a sacar adelante en este caso lo sacaremos adelante sin Puma como entrenador desgraciadamente y muy en contra de lo que nosotros quisiéramos a partir de este momento tendremos que sentarnos con el míster llegar a un acuerdo para la rescisión del contrato lógicamente que él le ha pedido y a partir de ahí lo antes posible habrá un nuevo entrenador al frente de la plantilla y por supuesto que vamos a seguir trabajando a muerte como estamos haciendo y ya digo que yo vengo de carretera ayer por la mañana se estuvo desde las 8 de la mañana haciendo gestiones y llegando a acuerdos es muy importante para este club para que en el futuro la liquidez exista y es una pena que probablemente esa recompensa se verá se verá en muy poco tiempo y es una pena que Puma pues no esté con nosotros a partir de ese momento. Yo entiendo que el positivo no es está claro que es algo que no va a incidir en positivo es algo que se da evidentemente intentaremos que sea lo menos lo menos negativo posible eso no cabe la menor duda lo que sí está claro es una cosa que la lucha de todos los que estemos aquí a tope y al 100% es lo que nos va a seguir permitiendo lógicamente que solucionemos las cosas. Pues más o menos hasta aquí podemos leer ¿no? os hemos contado cómo fue la cronología de los hechos de esa jornada del martes día 30 en la que hasta aquí suceden los hechos ¿no? luego pueden estar las interpretaciones que estéis más o menos cabreados por la gestión que se está llevando en el club que estéis más o menos cabreados por las formas en las que Puma abandona la nave pero ya es una decisión vuestra es decir inteligentes somos yo os doy por muy inteligentes a vosotros a los aficionados saluqueños especialmente después de vivir todo lo que se ha vivido ¿no? y creo que las circunstancias son las que son y no vale poner paños calientes la deuda está ahí el propio presidente la reconoce y habla públicamente de ella otra cosa es que personalmente nos parezca que lo de Puma es el tren en marcha y se ha tirado sin pensar a qué velocidad iba porque una vez desbloqueado el tema de la seguridad social las subvenciones ya pueden entrar ahora a principio de año si espero X tiempo hasta aquí esperar un mes más yo creo que tampoco era hacer o sea inventarse nada ¿no? personalmente puedo pensar que se ha precipitado Puma a la hora de tomar esta decisión pero por otra parte no dejo de reconocer y tenemos que pensar también ponernos un poco en la parte del entrenador lo difícil y lo complicado que es llevar esto para adelante un vestuario que también viene quemadito del año pasado con la experiencia que se ha tenido y que el día a día en invierno ya os lo he dicho muchas veces es muy muy complicado y muy muy difícil llegar al palmar y que a lo mejor ese día pues hay un problema eléctrico y la lavadora no ha funcionado la ropa no está terminada de lavar cualquier historia se hace un mundo para un equipo modesto un equipo humilde como es el Atlético de Sanluqueño que esto ocurre en todos los clubes sí para qué os voy a engañar pero como a nosotros el que nos duele es este y del que hablamos es este pues las circunstancias son las que son a partir de ahora a partir de ese momento la junta directiva se pone a trabajar y decide yo creo que acertadamente dar la oportunidad no a un hombre de la casa porque José no es de Sanlúcar pero yo creo que su experiencia futbolística especialmente forjado como entrenador en todos los escalafones inferiores de Sanluqueño donde año a año equipo que ha tocado equipo que ha ascendido le hacían el candidato número uno ya era el candidato número uno el año pasado en la segunda división B tras el cese de Carlos Ríos antes de que llegara Puma pero en ese momento Manolo Fernández la junta directiva no fue lo suficientemente valiente para haber dado ese paso adelante en tercera división la cosa estaba clara era blanco y en botella no se tarda ni prácticamente diez minutos en tomar la decisión entre la junta directiva el presidente y el director deportivo del Atlético de Sanluqueño que el día 31 a las 9 de la mañana tienen citado en el palmar al bueno de José Pérez Herrera para comentar la situación explicarle el proyecto y firmarlo por lo que queda de temporada y una temporada más como primer entrenador del Atlético Sanluqueño a las 12 del mediodía es decir cinco horas después se presentaba el nuevo entrenador del Atlético el Atlético Sanluqueño ha comunicado que tras la dimisión de Antonio Racero Puma como entrenador del primer equipo y el acuerdo de rescisión de su contrato el club en la mañana de hoy 31 de diciembre ha llegado a un acuerdo para entrenar al primer equipo del Atlético Sanluqueño con José Manuel Pérez Herrera José Herrera entrenador de 36 años hasta la fecha del Senior B entrenador que lleva ligado al Atlético Sanluqueño cuatro temporadas primer año cadete en Primera Andaluza dos años en el juvenil primer año consiguiendo ascenso a Liga Nacional y segundo año ascendiendo a División de Honor está militando en el Senior B en Primera Andaluza fortaleciendo de esa manera la apuesta del club por entrenadores jóvenes forjados en la cantera y queremos que es la apuesta y el momento para que José se haga cargo de la primera plantilla una primera plantilla que como viene siendo también ya este año hay seis jugadores jugadores que han debutado en el primer equipo cinco del Senior B y uno un juvenil y él pues es un conocedor perfecto de ese grupo de chavales que vienen desde abajo y que han llegado al Senior B y que están llegando al primer equipo al mismo tiempo pues bueno el compromiso firme del club de mantener pues la plantilla que en estos momentos actualmente hay unido a esa idea a partir de ahí el acuerdo que hemos llegado con José es el inicio de un proyecto lógicamente y para ello ha firmado con el club hasta final de temporada de esta temporada y la próxima por su parte Herrera agradecía al club la apuesta depositada en su persona y aseguraba llegar ilusionado y con ganas de continuar el trabajo ya empezado por Puma venimos con ganas de hacer las cosas bien de contar con gente de la cantera de darle esto un aire nuevo del tema de contar con gente joven con gente que están preparadas como ya sabemos porque están dando muchos triunfos desde hace varios años y nada y hacer esto pues a lo largo de como dice Manolo que demuestra esa confianza sobre mí dándome esa oportunidad durante este año y lo que el próximo lo que queda de este año y el próximo y nada intentaremos dar lo máximo y que la cosa vaya bien porque se vaya bien de todos presión no para mí es un reto y a mí me gustan los retos ilusionantes y difíciles y voy a tirar para adelante sé que es difícil que la categoría es fuerte que hay equipos muy fuertes en el grupo de cabeza pero es verdad que la plantilla ha demostrado que es competitiva si se mantienen los jugadores que hay hay equipos para pelear por los puestos de arriba por los meterse en liguilla y vamos a por ellos después se puede conseguir o no se puede conseguir porque el fútbol ya sabemos que da muchas vueltas y los problemas hay que solventarlos sabemos que estamos en situación digamos ahora económica difícil pero me consta que el club está haciendo esfuerzo que se va a solucionar y me consta también que seguramente en breve se encuentre una solución y ya te digo que presión no es lo que siento siento eso ilusión ganas de empezar y porque nos sentimos capacitados de sacar esto adelante De momento el club no se plantea la salida de ninguno de los jugadores que actualmente están en plantilla incluidos los que vienen de Sevilla el viernes se pondrán bajo las órdenes del nuevo Mister en el primero de los entrenamientos tras este cambio Pues dicho y hecho llegó el viernes y esta misma tarde ya ha estado José Herrera con sus nuevos jugadores en el Palmar entrenando allí está nuestra compañera Aurora Fernández vamos a ir en un solo instante con ella en un solo instante en un solo instante no por el nervioso es que la comunicación está viendo por aquí el satélite que está haciendo así hace mucho viento hace mucho viento pero dos cosas dos cosas yo esperaba que hubiera sido Carrete el entrenador tú también ¿no? Se veía complicado tal como tal y como estaba la cosa no se veía muy fácil la vuelta del asturiano y segunda que me dice Tequi que este es de los buenos José es de los buenos ah bueno vale vale ya sé por dónde por dónde va o con el Rayo Sanluqueño el jugador del Rayo Sanluqueño de vuestro equipo de vuestro equipo hombre tú y yo y de Tequi tú y yo y de Tequi estáis todo el año diciendo que si yo soy del Sanluqueño que soy del Rayo tanto tú como nosotros somos del Rayo y del Atlético Sanluqueño y puedo decir que de los demás también es que eres más diplomático no no jugamos jugamos todos los palos eres más diplomático que Juan Olivero bueno pues he hecho este paréntesis musical vamos a continuar adelante y como solemos hacer dejamos aquí aparcado si os parece el tema este de la crisis pre-post-entrenador sanluqueño y vamos a comenzar el programa como habitualmente lo hacemos con todos los rótulos que lleva el tiempo toda la tarde haciéndolo y me está diciendo como no pongas el rótulo te mato no hombre tranquilo tranquilo no te pongas tan violento bien por favor relájate vamos con los rótulos de los partidos de este fin de semana porque ya vuelve la competición primera edición jornada número 17 sábado 4 de la tarde Atlético de Madrid Levante a las 6 Sevilla Celta a las 8 Elche Villarreal a las 10 Deportivo Athletic Club a las 10 también Málaga Almería a las 12 del domingo Getafe Rayo Vallecano a las 5 de la tarde Valencia Real Madrid a las 7 de la tarde Español Eibar a las 9 de la noche Real Sociedad Fútbol Club Barcelona y para el día 5 el día de Reyes el Córdoba Granada Segunda división jornada número 19 Sábado 4 de la tarde Deportivo a la vez Mirandés 6 de la tarde Mallorca Albacete a las 6 también Yagostera Girona 6 y cuarto Sasuna Leganés 8 de la tarde Barça B Las Palmas Domingo 12 de la mañana Zaragoza Valladolid 12 y cuarto Lugo Ponferradina 5 de la tarde Sabadell Recreativo de Huelva 6 y cuarto Alcorcón Betis 7 de la tarde Tenerife Sporting de Gijón y 9 de la noche Santander Numancia Segunda división B grupo Cuarto Jornada número 19 Sábado 7 y media La Hoya Almería B Domingo a las 12 El grueso de los partidos de la jornada Cacereño Sevilla Atlético Melilla San Roque de Lepe Granada Linense Marbella Lucena Betis B Villanovense Cádiz Arroyo El domingo a las 5 Ucan Murcia El Palo La Roda Cartagena Real Jaén Córdoba B La clasificación con el Ucan Líder 34 puntos 31 Tiene el Cádiz que desaprovechó la oportunidad de haber empatado en el primer puesto después del traspiez de Lucan Perdió también el Cádiz ante el Villanovense Los puestos de descenso para La Roda Cacereño Lucena La Hoya La Hoya Cerrando la clasificación Pues sí Después del año brillante que firmó en la pasada temporada se está encontrando con con muchas dificultades del brócoli mecánico Tercera edición Grupo Décimo Jornada número 23 partido ya disputado Cádiz D1 Sevilla C2 Sábado 5 de la tarde Ceuta Arcos Sanluqueño Alcalá Algeciras Cadecense Écija San Juan Domingo a las 12 El resto San Roque Mairena Jerena Los Barrios Conil Recrevé Guadalcacín Coria La Palma Peña Deportiva Rociera Dos y media San Fernando Lebrijana La clasificación está como la ven Jerena 49 Algeciras 49 Ceuta 42 Sanluqueño 41 San Fernando 40 Aquí ya se produce un corte Lebrijana 32 San Roque 32 Conil 31 Sevilla 30 Nos vamos hasta los puestos de descenso con Mairena 22 Alcalá 22 San Juan 20 La Palma 19 Rociera 18 El próximo rival de Sanluqueño tiene 24 puntos y está a tan solo dos de los puestos de descenso el Alcalá No hay competición en la primera división andaluza aunque la Unión Deportiva Algeida va a recuperar el partido aplazado en su día ante el San Roque Roquiño el San Roque del EPB Sí, recupera ese partido que se suspendió en su día una Unión Deportiva Algeida que es décimo en la tabla está en una situación más o menos cómoda no está tampoco excesivamente cerca de esos puestos de descenso ni tampoco está encaramado en los puestos altos de la tabla ahora mismo tiene cinco puntos de margen frente a esos puestos de descenso con lo cual sería una opción perfecta para ganar este partido y dejar un colchón de ocho puntos con los puestos de descenso que yo creo que permitiría mayor tranquilidad al conjunto de la Colonia bueno pues luego hacemos un balance también del resto de los partidos en competición oficial y ahora sí vamos a irnos al palmar porque Aurora está allí está con Zafra el jugador del Atlético San Luqueño que va a pasar por los micrófonos de Costa Noreste y Televisión creo que repite ya repite, repite ya estuvo en las palmeras antes de como interpretará Zafra el cambio en el banquillo Aurora Fernández Majestad muy buenas noches muy buenas chicos muy buenas Antonio ya he vuelto estoy de nuevo aquí una semana más en el palmar en una semana sí ya lo habéis dicho un poco convulsa un poco noticiosa en todo lo que se refiere terminar el 2014 y empezar el 2015 en la entidad verde y blanca vamos a hablar con la plantilla verde y blanca vamos a hablar con otro jugador que también nos toca hacer balance de lo sucedido durante esta semana Francisco Javier Zafra ya se encuentra a mi izquierda Zafra muy buena hola buenas tardes toca primero hacer balance de fuera de lo deportivo una semana convulsa muchas noticias en el seno de San Luqueño Antonio Racero Puma dimite como entrenador del Atlético San Luqueño ¿cómo se toma eso la plantilla? bueno esto venía ya de hace tiempo el mister dijo que estaba en una situación ya complicada que estaba un poquito harto por el tema del cobro y nada y durante esta semana pues él lo dijo que si no cobrábamos el lunes o el martes que él se iba y así ha sido él llegó al vestuario y lo comunicó después del entrenamiento del martes sí nos lo comunicó después de entrenar nos reunimos todos y lo dijo que no aguantaba más esta situación y que se iba y nos despedimos allí y eso es lo que pasó ¿qué dijo la plantilla en ese momento? ¿cómo se lo tomaban? bueno no nos cogió por sorpresa porque ya de antemano sabía lo que iba a pasar él lo dejó bastante claro y así fue nos despedimos de ahí y ya está eso sí ha resaltado Puma durante su rueda de prensa en la despedida que hay un gran equipo humano un gran equipo deportivo y que él se pone a disposición del sanluqueño para ayudarle y que este grupo consiga lo que tiene que conseguir en lo deportivo claro él estaba contento por el trabajo que él había realizado y tanto él como nosotros pues estábamos contentos con él pero vamos que la situación de él la entendemos nosotros le dijimos que apurara un poquito más aguantara un poquito más pero bueno su decisión nosotros la respetamos totalmente un cambio importante el presidente del Atlético Sanluqueño hablaba que toda la plantilla al completo de momento se iba a quedar siendo formando parte de la primera plantilla del sanluqueño que el grupo continuaba adelante y que iba a pelear desde la junta directiva con uñas y dientes para que el sanluqueño saliera de esta situación nosotros tenemos mañana otro partido más nosotros los deportivos vamos a seguir trabajando nosotros tenemos nuestro trabajo y hasta que que nosotros los jugadores llegamos a un punto que no podamos más por la situación que estamos que no podamos venir y estemos cinco horas pues estaremos aquí si no pues ya a ver qué solución se toma de momento se está aguantando ¿no? de momento se está aguantando estamos como te dije son una situación bonita vamos cuartos empieza la segunda vuelta un nuevo año y queremos seguir lo más arriba de la clasificación es difícil tener la mente separada de los deportivos en un momento tan dulce para vosotros y por otra parte lo económico ¿no? hombre está claro lo económico siempre es una ayuda más para nosotros y ves que estamos en esta situación te dan un poquito de coraje pero menos mal que en los deportivos vamos bien vamos cuartos estamos hoy en liguilla y nada a seguir trabajando y solo falta esperar borrón y cuenta nueva llega un míster nuevo hay que adecuarse ahora al míster nuevo primer entrenamiento hoy en el día de hoy viernes toca afrontar lo que ha sucedido y conocer al nuevo míster claro yo aparte a José lo conocí ya desde varios años lo tuve conmigo en el Jerez B y nada como te he dicho un ciclo nuevo y veremos a ver lo que pasa ¿cómo es el nuevo míster? yo como te he dicho como persona lo conozco y es bastante buena lo conozco desde Jerez como te he dicho como entrenador no lo he tenido y veremos bueno cómo suceden las cosas pero vamos yo confío en José que va a hacer un buen trabajo aquí en el Sanluqueño ¿crees que este cambio le viene mal a la plantilla? bueno te coge un poquito de sopetón se ha ido un entrador empieza un nuevo año viene el entrador de nuevo y mañana jugamos pues la verdad que la plantilla está un poquito confusa pero bueno yo creo que lo va a afrontar de la mejor manera posible bueno llega el momento también de afrontar el tema deportivo nos enfrentamos mañana al Alcalá le hemos dado la primera vuelta al calendario y empezamos de nuevo empezábamos con mala pata en Alcalá toca ahora resarcirse en el Palmar ¿no? como dijo Puma tenía una espinita al clavar de la primera vuelta que no habíamos ganado allí tercero y nada esperemos que mañana nos podamos quitar esta espinita aquí en el Palmar ¿cómo es el Alcalá? ¿un buen equipo? un equipo veterano gente veterana un competitivo está en la zona media de la tabla y bueno yo creo que vendrá aquí a hacer un partido duro muchos partidos en muy poco tiempo de nuevo otro maratón deportivo para el Atlético Sanluqueño tres partidos en apenas una semana ¿cómo lo afrontáis físicamente? bueno físicamente nos acogieron un poquito por la racha de Navidad no sé cómo lo afrontaremos pero bueno también sabemos por qué nos pasó hace ya unos meses que tuvimos que jugar dos partidos en tres días y bueno esperemos afrontarla con la mayor gana posible con muchas ganas e ilusión ¿tú ves al equipo ya capaz de dejarse y estar ahí entre los cuatro primeros? hombre ganas e ilusión a este equipo no le falta la verdad y como te dije vamos a intentar seguir cuartos y meternos en play-off físicamente ¿tú cómo te encuentras? yo me encuentro la verdad que bastante bien ¿y con ganas de afrontar lo que queda? con muchas ganas que sea mañana el partido ya y si podemos tomar los tres puntos pues bastante mejor esperemos empezar con buen pie el 2015 ¿qué le pedimos a los reyes? a los tres reyes pues bueno que más por lo menos que mañana los de los tres primeros puntos y que por lo menos esta situación se aclara un poquito más bueno Zafra pues muchas gracias mucha suerte gracias a ustedes gracias bueno pues chicos ya lo hemos visto son las palabras de Zafra antes de conocer ya al nuevo entrenador del Atlético Sanluqueño en unos minutitos vuelvo con él y a ver qué nos cuenta a ver qué depara el 2015 para la entidad verde y blanca bueno yo creo que pobre Zafra se ha visto en una encrucijada ahí ¿no? a ver qué digo ¿no? se ha visto el trampa de la pared después de la situación que se han encontrado que nunca es agradable tampoco la escuela puma perdura eso de no mirar a Aurora parece que está bien bien inculcada yo entiendo que el ser entrevistado por Aurora impone es bajita pero cuidado cuidado y además hoy va de negra ¿te das cuenta? claro ya la transfiguración yo creo que las manos ya las tiene negras completamente yo creo que mirarla estos días era como una señal de reto y no es plan a falta de a su alteza real no se puede además que lo ha dicho bien Zafra que no sabía que rey es Aurora le ha dicho a los tres reyes macos le pido para no liarla para no liarla a los tres yo le pido a los tres bueno Aurora ya toma nota de lo que le pide el sanluqueño ya sabe lo que le pide el sanluqueño y seguro seguro que lo va a hacer va a cumplir que Aurora va a cumplir perfectamente con lo que le pidan los jugadores del Atleti partido importante no sé si es bueno o es malo que haya toda esta marejada justo antes de me estoy riendo porque estamos diciéndote aquí al entrenador y mira que es el rayo y lo conocía toda la vida José Pérez Herrera se llama el entrenador pero me estoy diciendo ¿cómo se llama? José Torres José Rodríguez José da igual ustedes que no escuchan a Tequi por aquí pero esto es un auténtico espectáculo yo algún día quiero poner aquí el micrófono pegado para que ustedes escuchen aquí las cosas que se dicen o mejor no o mejor no mejor no sí sí mejor 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 lo dejamos así que Tequi que día decidí yo que bueno el hecho del cambio el hecho del cambio no sabemos exactamente si será bueno o será malo o cómo afrontará la plantilla esto lo que sí es cierto es que José llega a la primera plantilla con 50 futbolistas a su disposición si eso lo comentábamos el otro día que sabemos por los jugadores que ha utilizado en el Sanluqueño B y los jugadores del juvenil tanto del juvenil A como del juvenil B que ha dispuesto que conoce a un elenco de jugadores prácticamente de 50-55 futbolistas con lo que va a poder contar en cualquier momento y desde ya podemos saber los aficionados del Sanluqueño que el 11 que dispute cada partido va a ser el que más lo merezca de esos 50 jugadores en esta semana que no juega el equipo B seguro, seguro, seguro que va a ser dos equipos prácticamente el tema está en la limitación de futbolistas creo que solo son 5 los que pueden estar a la vez en el campo sí, bueno pero de todas maneras yo creo que él hará siempre sus cuentas él verá con quién puede contar son solo 3 los jugadores que tengan licencia del equipo B que puedan estar en el campo solo 3 a la vez de todas maneras ya te digo que yo creo que tendrá muy en cuenta siempre los jugadores con los que puede contar él sabrá también que jugadores del filial y del juvenil manejan mejor la presión está claro que por bueno que sea un futbolista si no está muy aclimatado a jugar en categorías más superiores pues está claro que notará mucho más el cambio pero él ya conoce de sobra a esos jugadores la mayoría del equipo B era el equipo juvenil que él tenía en división de honor bueno, en división de honor en división en liga nacional juvenil antes de su ascenso a división de honor y yo creo que conoce perfectamente a todos esos jugadores y en el momento que considere que tiene que hacer uso de ellos y dejar incluso a jugadores como podríamos llamar vacas sagradas de este equipo en el banquillo no va a tener problema en hacerlo si él considera que en esos momentos se encuentran mejor que esos jugadores la única baja será la de Moisés que acumula tarjetas y que no va a poder hacer de la partida Alberto Heredia ocupará una banda también era baja puma pero ya también también era baja puma por la acumulación de tarjetas José Pérez Herrera no sabemos si se podrá sentar en el banquillo esta semana con el tema de las fiestas y todo esto pues será una cuestión que podremos dilucidar mañana no sabemos si se ha podido tramitar la ficha a tiempo en la jornada de hoy si hoy está la federación si no estaba en cualquier caso vamos a ver qué ocurre no será un excesivo problema dirigir el partido desde la grada para el técnico del Atlético Sanluqueño con el que ya está Aurora Fernández Aurora Fernández buenas tardes de nuevo bueno chicos pues ya he vuelto ya lo decía antes que hoy llegaba con novedades porque tenía que entrevistar por primera vez al nuevo míster del Atlético Sanluqueño José Herrera muy buenas tardes bienvenido a la previa una semana más y tu primera semana para nosotros en Costa Noroeste si la primera vez ya nos vamos conociendo ya nos vamos a ir conociendo vamos a empezar por el principio te veíamos el otro día en rueda de prensa apenas has tenido dos días 48 horas para asimilar ya la situación ¿cómo lo llevas? bueno pues nada bien tranquilo con ganas de empezar y de tener primera toma de contacto con los chavales y de ponernos manos a la obra ¿qué noticias o qué has ido escuchando por ahí de lo que se está hablando ya del Atlético Sanluqueño? bueno nada lo que ya sabemos todo vamos a intentar darle otro aire a la situación aprovechar la dinámica que lleva el equipo y seguir luchando por los puestos de arriba aunque sabemos que es difícil y nada intentar contar también un poco más con la cantera que es para eso lo que estamos que la verdad que viene un grupo de chavales de abajo con mucha proyección y mucha calidad y aprovecharla para el futuro vamos a centrarnos ya en lo que nos toca nosotros siempre analizamos el último partido pero nos centramos en el de mañana sábado a las 5 de la tarde nos visita el Alcalá hemos cumplido la primera vuelta empezamos la segunda ¿cómo es el rival? ¿sabes algo del rival que vamos a tener enfrente? bueno sí el rival es un rival aguerrido un rival que está teniendo una temporada irregular que sus objetivos son la permanencia y que a partir de ahora puede empezar a dar bocados como se dice para lograrle el objetivo lo antes posible y tenemos que tener cuidado respetarlo saber que ellos van a venir a por todas hay que jugar en el palmar y en este campo siempre es motivante y hay que estar alerta tenemos una espinita clavada de la primera vuelta empezábamos con mal pie ahora hay que resarcirse en el palmar ¿no? sí hay que utilizar eso como un punto de motivación de que hay que buscar un poco de venganza ¿no? y quitar nuestra espinita que como tú dices que tenemos clave el equipo tiene clavada de la primera vuelta primer entrenamiento como primer entrenador de la primera plantilla del primer equipo del Atlético Sanluqueño ¿cómo lo vas a llevar? ¿cómo esperas que transcurra esta jornada? pues hombre espero que bien los chavales están con predisposición según me comentan todavía no hemos tenido la primera toma de contacto la veremos ahora pero esperemos seguro que bien y con ganas de hacerlo también hoy y mañana lo mejor posible o sea has visto varios partidos en el palmar del Atlético Sanluqueño del primer equipo ¿ya tienes pensado algunos cambios que sin seguro tienes que poner en marcha para los verdiblancos? bueno también depende de la situación ¿no? y de momento vamos a hacer pocos cambios en principio entonces depende de lo que sea de hoy y si hay gente que está tocada gente que tiene problemas problemas de para venir y demás pero bueno ya veremos cómo se da el día de hoy todavía no hemos empezado y dependiendo de eso pues ya tomaremos decisiones para mañana ¿sabes alguna baja segura para el partido de mañana? en principio José supuestamente está bastante fastidiado del PSOA y puede que no llegue para mañana Cristian Rodríguez que está con el tuyo está en fase de recuperación y la de la de Moisés que está sancionado por acumulación de tarjetas ¿qué sabemos de los jugadores de Sevilla? pues ahí estamos buscando soluciones que seguramente que se encontrarán casi ya está solucionado y mañana vamos contamos que ellos de hecho ya mañana vendrán y estar en el partido y podrán participar muchos partidos en apenas una semana tres encuentros en una semana primero Alcalá en mitad de la semana en el arco continuamos el siguiente fin de semana demasiado acumulado para tampoco todo muy precipitado como va a ser la situación que se ha dado y ahora encontrarte de sopetón con tres partidos una semana pues bueno no te da tiempo casi ni a pensar sino que ponerte mano a la obra trabajar y sacar esos tres partidos adelante aprovechar la dinámica del equipo que es positiva gracias al buen trabajo de Puma y nada vamos a ir a por todas quiero sacar el mayor número de puntos posibles de aquí al domingo que viene vamos a pensar primero en el Alcalá que son los que están más cercanos y darlo todo para mañana ¿has podido hablar con Puma? si claro además tengo una relación con él ya del día que dimitió a hoy he hablado un par de veces con él y hablaremos más a menudo porque la relación es buena resaltaba lo más importante que hay un gran grupo humano en el vestuario si así me comentó además es algo que se aprecia tú ves al equipo funcionar en el campo y la relación que tiene y se nota que el ambiente es sano después también nos hemos reunido con el cuerpo técnico y afirmar lo mismo y habla con el capitán y me confirma también que esa relación dentro del vestuario es buena y eso también ayuda a la marcha del equipo y hay que mantenerlo varios ingredientes para el partido de mañana empezamos año queremos empezar con buen pie estrenamos entrenador queremos estrenar con buen pie y ya lo que nos queda es que llevamos buena racha el tercer ingrediente mucha responsabilidad bueno responsabilidad la verdad que no lo pienso sino que yo voy día a día voy a partir a partido y a trabajar como lo estamos haciendo hasta hoy con la cantera sabemos que aquí las consecuencias son diferentes pero bueno esto es fútbol y esto es un montón así no tenemos que darle más importancia imagino que no se esperaba empezar un 2015 como lo ha empezado porque se han precipitado los acontecimientos pero que le va a pedir a los Reyes Magos para el Atlético Sanluqueño pues evidentemente lo mejor se consigue en todos los objetivos que se sucedan todos los problemas y que el club salga adelante y se consigan todos los logros es lo mejor para todos es una manera también de buscar solución a cosas que lo deportivo vaya bien y vamos a luchar por ello ¿Le gusta la idea de estrenarse en el Palmar con la afición? Hombre siempre es mejor estrenarte en casa que estrenarte fuera por eso es importante la afición de Sanluqueño mañana sabiendo la situación del equipo los chavales la situación que están que están pasando por mal momentos digamos económicos y las fechas que son entonces mañana más que nunca la verdad que necesitamos el apoyo de la afición y esperemos que estén aquí el mayor número posible Bueno Mister pues muchas gracias y suerte Venga a vosotros gracias Bueno pues ya lo habéis visto las nuevas palabras del nuevo entrenador del Atlético Sanluqueño ¿Qué le vamos a pedir a los Reyes? Pues nuevos triunfos para el Atlético Sanluqueño nuevas victorias y vosotros ¿Qué le vais a pedir a los Reyes chicos? Bueno ¿Qué os espero cuando? El lunes y a la semana siguiente vendré ya con una parte del reinado por detrás Que disfrutes que te lo mereces que habéis hecho un gran trabajo y seguro seguro que vas a disfrutar junto con tu corte y tus compañeros en las cabalgatas del próximo lunes Te veremos y te pediremos una pancarta grande Te pediremos cosas Álvaro y yo vamos a estar allí vamos a poner una pancarta grande Reina Baltasar la mejor Reina Baltasar de la cabalgata Es que no cabe duda No hay más que una Pero bueno en cualquier caso ahí estaremos Álvaro y yo animándote y pidiendo que tires muchos regalitos y que cumples con todos los niños de Sanlúcar y de las niñas que no me vaya a enterar yo que dejes a ninguno sin sus regalitos en fin Álvaro ¿Tú qué es lo que habías pedido? A mí se me ha extraviado la carta ahora no me acuerdo A ti no te llegará seguro Te dejará algo Aurora que te conoce algo te dejará Lo que sea No te preocupes que algo te dejará Bueno pues es la última hora del Atlético Sanluqueño Enhorabuena al míster Suerte y quiero decir una cosa Gracias a Puma por las atenciones prestadas porque no ha habido un jueves que no atendiera a Aurora con la gentileza y bueno pues de la mejor manera posible yo creo que no hay que hacerse a lo que es de César independientemente que pudieras estar de acuerdo con algunas decisiones tácticas o técnicas o personales la atención a los medios de comunicación el trato personal con Puma siempre ha sido muy correcto y muy positivo y de aquí quiero darle las gracias públicamente ya lo hice en privado al técnico al ex técnico del Atlético Sanluqueño Además de tan buenas son tortas ¿no? Sí, no, claro por supuesto Tenemos más partidos Hay más partidos no vaya a ser que nos vayamos a aburrir en estos días de semana Sí, claro, claro es posible, es posible El Rayo Sanluqueño en la segunda división andaluza lo que era la regional preferente antiguamente disputa su partido el Rayo Sanluqueño frente al requerativo portuense es una buena oportunidad de seguir recortando puntos en la salvación en verdad que tan solo se ha sacado un resultado positivo desde la llegada de Neva pero es cierto que el equipo ahora es mucho más competitivo de lo que era antes ojalá que pueda lograr esos resultados se está quedando muy cerca que pueda empezar a sumar puntos porque se encuentra en este momento a 12 puntos de la salvación queda toda una vuelta por delante pero sí que es verdad que si se siguen manteniendo esas distancias conforme vayan pasando la jornada siempre será más difícil lograr ese objetivo de la permanencia no cabe otro ya a estas alturas el último partido se saldó con derrota en Barbate tan solo 1-0 pero esperemos que se pueda revertir esta situación sería una pena que el Rayo cayese a la tercera división andaluza y ojalá que pueda salvar esa categoría y que lo podamos ver el año que viene en un derbi frente a la juventud sanluqueña porque esperemos que también el conjunto de Quinito pueda lograr ese ascenso esta semana se mide al Atlético San Roque el domingo a las 4 de la tarde venció por 3-0 el partido que se suspendió por la niebla hace un par de semanas ya la semana pasada lo saldó con ese buen resultado para el equipo de Quinito y del amigo Jimmy también hay que ensalzar el trabajo de Mena que está manteniendo al equipo en la zona alta y es verdad que parece que puede encontrar esa regularidad que le faltó en los momentos determinados de la temporada pasada ha tenido una mala racha de 3 jornadas seguidas perdiendo también era normal que jugar con los que han jugado el Jatarifa por ejemplo me cuenta Mena que era imposible había un ventazo increíble que era imposible allí jugar al fútbol pero lo bueno de este equipo es que incluso en los partidos donde no es capaz de sacar el resultado positivo está dejando buenas sensaciones buenas vibraciones el partido de Chapín frente al Jerez Departido de Fútbol Club que viene el día 18 efectivamente viene el día 18 y se espera también una gran taquilla para el conjunto local dejó muy buenas sensaciones también lo decía todo el mundo que ha sido el mejor equipo que ha pasado como visitante por las instalaciones de Chapín eso es también importante destacarlo en estos momentos se cuenta a 3 puntos del quinto ahora mismo tercero hay que mantener como sea al menos esa cuarta plaza y yo creo que es un buen rival este Atlético San Roque para medirse para lograr esos 3 puntos que lo asienten en la zona alta son ya incontables las jornadas que lleva la juventud en esos puestos de ascenso y esperemos que de aquí a final de temporada podamos seguir contando que el conjunto sanluqueño logra ese ascenso a la segunda división andaluz bueno pues está claro este fin de semana no se van a aburrir partido de la Unión Deportiva Algeida el domingo a las 5 en el Picacho partido de la Juventud Sanluqueña el domingo a las 12 Tequi habría que confirmar el de la Algeida porque el partido de los horarios de la Algeida y de la Juventud Sanluqueña la Juventud según la página de la Federación era a las 4 de la tarde por lo cual no se el de la Algeida tal como lo quieran vamos a ver en un solo instante Tequi Tequi Juventud 4 de la tarde el Picacho Unión Deportiva Algeida por favor a las 12 a las 12 era cambiado nos han bailado las fuentes Unión Deportiva Algeida a las 12 en el Picacho Juventud a las 4 en el Picacho son los dos partidos que se van a jugar el sanluqueño a los sábados a las 5 Unión Deportiva Algeida y Juventud son los equipos que juegan en casa el Rayo lo hará lejos de su feudo del Picacho bueno en cualquier caso no tendrán ustedes excusa para no ir al fútbol no se pueden quejar de la cantidad de partidos que hay ya junto con la primera la segunda la segunda edición B para poder ver La Pastora cuando juega Tequi el equipo juvenil de La Pastora juega mañana a la 1 de la tarde ¿no? a la 1 y media en la quinta de la paz pues habrá que estar pendiente ¿vas ahí también a ese partido? depende de cómo se presente la agenda por la mañana veremos si claro es que a ti te designan los partidos para pitarlo media hora antes que empiecen el partido no, no, no ya están designados desde hace tiempo no hay problema ¿dónde vas mañana? mañana pita mañana aquí en Las Palmeras por la mañana nos toca madrugar para árbitrar mañana no excesivamente a las 11 de la mañana por favor 11 de la mañana que jica eres ¿qué partido vas a pitar mañana? pues para eso yo soy un poquito mefasco los árbitros los árbitros no se no, no, no no, no que si no luego pues toman partido no, no, no ellos van al campo y no saben aquí van a pitar no, si lo sabemos porque tenemos la designación pero es que en Sanlúcar hay tantísimos equipos que es que ya uno lo sabe ¿cuántos árbitros sois en el Colegio de Árbitros ahora mismo somos más de 40 es que no da ya bastos ¿no? ¿tú cuántos partidos pitas en un fin de semana? bueno, este fin de semana pitamos uno porque siempre sabemos que con la Navidad hay un poco menos pero un fin de semana habitual dos, tres alrededor de dos o tres depende de cómo se cuadren los horarios mañana, tarde, mañana depende depende nunca se sabe no descansas mucho que digamos bueno Álvaro pues gracias por estar con nosotros una semana más nos vemos el lunes vamos a cruzar los dedos para que nuestro equipo saque los partidos adelante en este fin el lunes no nos vemos el martes el martes no, no nos vemos el lunes el lunes ¿cuándo nos vemos? el lunes estamos en la cabalgata el lunes estamos el lunes estamos de cabalgata el martes es día de uff lo vamos a tener complicado ¿eh? pasa complicado vamos a tener complicado yo creo que vamos a tener que hacer el tribunal deportivo desde Arcos ¿no? pues sí porque el tribunal deportivo lo vamos a tener que hacer el miércoles desde Arcos o sea que lo vamos a tener complicado ya os informaremos en nuestra en nuestra página web de cuándo vamos a hacer el programa en cualquier caso ustedes van a poder ver el partido del Sanluqueño íntegramente ¿eh? el lunes en las tres y media de la tarde tienen ustedes el partido frente al Alcalá yo va a trueneo o 20 bueno habría que recordar también esa oferta especial que hay para este partido con el tema de las entradas que las señoras y los niños tienen acceso gratuito al estadio del Palmar y es una buena manera de fomentar también la presencia de chavales y chavalas jóvenes en el estadio Sanluqueño y que puedan ir acompañados a su vez de padres que eso al final es de lo que se trata de crear una cantera también de aficionados que son el futuro del club pues hecha esa anotación a nosotros solo nos queda desear suerte a todos los equipos en competición oficial mucha suerte al compañero José Herrera que debuta en el banquillo del Atlético Sanluqueño vamos a ver si con mini revolución o no parece que no que no es lo lógico en el primer encuentro de Liga más aún teniendo en cuenta que el equipo viene en buena dinámica deportiva consiguiendo buenos resultados por lo tanto lo que funciona no hace falta cambiarlo veremos la impronta de José no en esta semana creo que es muy pronto veremos la impronta de José ya a partir del próximo encuentro en el Palmanel que puedan por lo menos tener una semana de entrenamiento medianamente normal y Tequi este año te van a traer los reyes yo te lo dejo ahí pero te van a traer los reyes el año pasado te portaste un poco regular y los reyes no pero este año te van a traer los reyes ya me lo dices el próximo día ya me das cuenta pues mira me trajeron tal seguro que te dejan algo a todos ustedes os deseo que los reyes se muerten bien y que disfrutéis de este fin de semana en compañía de la familia que el sol va a brillar en todo lo alto para ver a sus majestades los reyes de oriente pasear por las calles de Sanlúcar de Barrameda un besote para todos gracias por la atención prestada y sigan disfrutando en compañía de Costa Noroeste Televisión Avisa Belcón Rino Alquileres y Grumeco patrocinan el deporte Belcón Obras es una empresa líder con más de 10 años de experiencia en el sector de la construcción de su mano nace ahora Avisa Belcón 24 horas un nuevo servicio creado para atender a particulares comunidades de propietarios urbanizaciones y negocios en toda la costa noroeste cerrajería fontanería electricidad desatascos e incluso informática desde averías nocturnas o fines de semana hasta trabajos de mantenimiento programado no se lo piense si tiene problemas en su hogar o empresa avisa Belcón 24 horas estamos en Avenida Quinto Centenario Edificio Descubridores Local 4 Sanlúcar de Barrameda teléfono 956 36 90 07 o contacte con nuestro comercial al 647 49 23 43 Rino Alquileres Alquiler de maquinaria para la construcción Torres de iluminación caseta de obras containers generadores de 5 a 450 cabeas para la jardinería le ofrecemos desbrozadoras cortasetos cortacésped y para eventos carpas sillas mesas sombrillas aseos portátiles y todo en útiles para hostelería freidoras planchas fogones tenemos también coches de caballos de alquiler disponemos de taller de reparación propio y taller móvil le ofrecemos grandes descuentos en todo tipo de maquinarias y además nos adaptamos a sus necesidades estamos en Jerez de la Frontera carretera del Carvario kilómetro 0700 frente a área sur y en Chipiona polígono industrial la estación avenida de la constitución sin número Rino Alquileres todo lo que busca sin necesidad de comprar Empresa Social Grumeco SL Grupo de Mediación Cooperativo somos una empresa multidisciplinar funcionando en la provincia desde octubre de 2012 contamos con profesionales con amplia experiencia estamos ubicados como asesores y mediadores en Sanlúcar donde desarrollamos nuestra principal influencia además de Chipiona sin perjuicio del resto de actuaciones que desplegamos por la geografía andaluza la fidelidad de nuestros clientes que permanecen de forma estable a lo largo del tiempo avala nuestro trabajo si necesita asesoría jurídica asesoría jurídica especializada en temas urbanísticos mediación en todos los ámbitos sociales y civiles y negociación bancaria de préstamos y otras deudas asesoramiento fiscal laboral y contable a empresas y particulares podrá encontrarnos en Sanlúcar de Barrameda en calle San Juan número 27 y en Chipiona en calle Corral de la Cuba edificio Costa Marina fase 3 local 21 y en internet entre sus dobles grubeco.co y CBD S более 12 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.